Finalizó por este mes de octubre este ciclo de Aver Teatro, un mes lleno de diferentes presentaciones, así como de talleres que siempre estuvieron abiertos para la comunidad en general, de manera gratuita. Damos fin al evento Aver Teatro, por lo menos por este mes o por este año. Estamos contentos y tristes, contentos porque realmente el evento tuvo muy, muy, pero muy buena acogida. Cada fin de semana llegó más de 100 personas por noche. Y para nosotros realmente eso es un logro enorme, un logro enorme para nosotros como organizadores del evento y también como parte de la Casa del Libro Total Barranca Bermeja, que la gente ha llegado a ver teatro. El profesional del teatro además destaca la importancia de estos espacios que sin duda son de interés para personas de todas las edades. Creo que nos dimos cuenta que la gente quería ver teatro, eso es una cosa importante, la gente quería ver teatro, quiso ver teatro. Y pensamos en algún momento que a la gente no le gustaba, no, la gente quiere ver teatro. Solamente que hacen falta los espacios y que los grupos empiecen a mostrar lo que están haciendo. Otra cosa fue la unión del sector teatral. Entonces sentimos que cada fin de semana terminaba una función, nos reuníamos a hablar y empezamos a dialogar sobre lo que estamos haciendo. Pero también hubo una unión sectorial en la parte de teatro. Entonces eso es otro logro importante. La Casa del Libro Total se prepara para dar a conocer su nueva programación para el mes de noviembre, la cual promete ser de interés para toda la comunidad. Gracias por ver el video.